Bienvenidos amantes del pingüino a otra batallita de War Thunder, estamos en operación Rur, esto es una abeja conocida como decimos siempre y estamos con el F-2A, el nuevo, el F-2A3, este es el precursor de los F-18, de todos estos modelos de aviones de combate moderno de los EEUU, así que tenia ganas de darle caña, vamos allá, acelerando, que gerugio. Nunca me acuerdo de desactivar la capa de Steam, que me sale por ahí, que me sale por ahí a gente jugando y todas esas cosas. Dicen los colegas que climbemos, ¿no? Clim, guys, if you want to lose 5.000 metros mínimo. Vamos para allá entonces, venga, vamos a darle. Me gusta estar bien. Se me trae recuerdos del Comma Flesh Immolator, no le he jugado alguna vez. El Comma Flesh Immolator el 1 y el 2. Jugabas, bueno, no sé si con el 1 o con el 2, jugabas con los americanos en el 2 de Japón y en la necesidad. Y salían todos estos modelos. ¿Qué haces disparando ya, muchachos? Estamos en la lista. Bueno, tenemos que capturar A, destruir todas las bases enemigas, los bombardeos deberían de hacer eso y ayudar a las tropas de tierra a capturar A. Hay bastantes grupos. Deberíamos de ir a todos a uno, a un grupito de estos, luego a otro y así. Están disparando, a ver. Puto troll, tío. Hay fuego, hay fuego, amigo. No vendrás a ponerte mi cola, ¿no, hijo de puta? No, vuelvo a base porque ahora acabo sin bala. El bombolín. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos fortines que no podemos atacar. ¿Y aquello de allí qué es? Aquello de allí no lo vemos. Y aquello de allí más fortines. Eso tiene que ser el bombardeo. Nosotros no llevamos bombas. Este modelo tiene para ponerle, pero no lo hemos desarrollado todavía. Por dentro se parece, ¿no? Se parece al P36. Un poquito. No es igual. La cabina y eso no es igual. Esa base es nuestra. Ese aeropuerto es nuestro. La cosa es que la podremos atacar ahí. La podremos a atarrizar. ¡Venga! ¡Venga! Eso que oís no es un avión. Es una moto que ha pasado por la calle. Estoy a punto de desembarcar. Ya empiezan los antiaéreos a dispararnos. Seguirá ascendiendo, pero no sé. Parece que mis compañeros van a ir a la derecha. O sea, el Wellington es un bombardero, así que vamos a... Wellington es un bombardero inglés. Un bombardero pesado, ¿eh? No es un... ¡Bravo! Y creo que el... Que ese de ahí también. O al menos es un bombardero. Vamos a seguir ascendiendo y a... A intentar les dar ofensión de cobertura. Efectivamente, ¿eh? ¿Veis? Va a bombardear ahí. ¡Atacar! ¡Atacar! Yo aún no veo a nadie, ¿eh? Me ha ido para allá. No lo sé, pero... ¿Veis? Está... Mi compi ahí. Bombardeando. Y yo, pues... Suficiente de cobertura. Vale. Cuidado ahí. Me he perdido de vista, ¿no? No, está ahí. No, está ahí. ¡Estoy atacando! Va, por mi compañero. Va, por mi compañero. Sencillo. Bueno. Easy. Vamos a por él. El Hu. Hemos tomado la iniciativa. Comenzando un combate. Sí. Esto es un bombardero. Esto es un bombardero. No sé si era... El Hu. No sé si es un bombardero pesado. Esto es un bombardero ligero. El F-110, sí que es un bombardero verdad. El F-109 es un plaza, ojo. Vale. Se cayó. Así que nosotros vamos con el Spitfire. Vamos a intentar tumbar el caza. Está muy alto, o sea. Vamos a intentar tumbar el caza. Está muy alto, o sea. Ahí, ahí, ahí. Tengo al... Tengo al... Tengo al mes en mi detrás. Y ese no va a volar. No vale. Tengo al mes en mi detrás. Y ese no va a volar. ¡Dilo todo! ¿Es que alguien ataque? ¡Un esfuerzo más! Y la victoria será nuestra! Devuelta a la base. ¡Nuestro link! Corre más, seis veces que me está alemán, mil veces. ¿En serio? Muy bien, lo hemos conseguido. Vamos a ayudar aquí, ya que estamos aquí abajo. ¡Vamos! Comenzando un combate. Mantenamos la presión. La victoria está cerca. ¡Vamos! 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 ¡Volviendo a la base! Porque lleva el avión dañado. ¡Vamos! 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 ¡No lo veía! ¡Ja, ja, ja ha! y yo no hubiera estrellado, dije. Vamos muy rápido. Vamos muy rápido, pero yo creo que bien, controlamos. Vamos, volviendo a la base. Ahí estamos. Reparado en 20. Ya está, hemos ganado. Hemos ganado. Me han quedado sin aviones. Está guay, me gusta el F-2. Me gusta. ¿Qué es esto? Ostras, ¿esto qué es? Me han dado una cosa que no se lo ves. Venga, ahí. ¿Qué es esto? Icono de piloto. Ah, vale. Eso te lo dan muy poco. Bueno, pues ya está. Vamos a echar otra. Vamos a echar otra con el mismo avión. Y llevamos el booster este, que nos da un 65% de extra de leones. 723.000 leones tengo, pues el escuadrón piden, para montar un escuadrón free, gratuito, creo que piden 1.000. O sea, perdón, 10.000, 100.000, no. O 1.000.000. No, tengo 700.000. Pues era 1.000.000. Era 1.000.000, entonces. A ver. Mi escuadrón. Crear un escuadrón. Mirad, sí, 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000 de leones, eh. Para crear un escuadrón, bueno, o petarse la pasta real, claro. Bueno, vamos allá. Esperando a la batalla. Hay veces que tarda muy poco, y otras veces que tarda un montón. Eh, ¿por qué no tengo montado esto? Esto es lo que lleva dos bombas. Son dos bombas ligeras. Tampoco te creas que esto tiene una potencia de bombardeo muy bestia, pero. Y enseguida estamos ya con el Tier 2. Mirad, los F9. Estos ya son propulsores, eh. Estos ya llevan propulsores. El F2A1 Búfalo, este es el de pago. Dice, este es el más eficaz, es el más eficaz investigado, investigando vehículos de los grados 1 a 2. Bueno, hemos entrado. Operación Noruega, venga, es algo distinto. No hemos cambiado de avión, hemos cambiado mapas. En vez de ser ESEN, es RUR y Noruega. Venga. Destruir los aviones enemigos y bombardear la base enemiga. Venga. Vamos allá. Música más épica, seguimos sin tener, evidentemente, bombas. Así que salimos. Vale, tenemos que tomar a, hasta aquí. Salimos desde portaaviones. Salremos ya despegados, seguramente. Lo malo es que para volver hay que... Vamos, no creo que nunca he conseguido aterrizar en un portaaviones. Efectivamente, los portaaviones están por ahí abajo. ¡Oh, ah, va! ¿Eso qué es? ¿Eso avión qué es? ¡Pues el amor de Dios! ¿Qué es el ESO? Vale, no, vamos allá. ¿Qué es el Corsal? Vale, vamos a ver el mapa. Vale, ahí está ahí. Este mapa no lo conozco, o sea, no lo he jugado mucho. Pero vamos, no veo nada, pero me imagino que eso va a estar lleno de antiaeros. Ahí están nuestros destructores. Supongo que irán a desembarcar a algún punto, pero no lo conozco, no sé exactamente. Como no sé hacia dónde van y tal, voy a... Voy a echar un primer vistazo. Voy a echar un primer vistazo. Ascender. Habrá un truco seguro, bueno, como todo. Le voy a decir... Le voy a decir que sí. Venga, que alguien me ataque. Vale, estoy viendo. Estoy viendo lo que quieres cargar. Se cubre. Sí. Seguimos sin ver nada, pero claro, es que estamos muy altos. Y sabéis que esto es realista. No me marcan en minimapa lo que no veo. Pero vamos a hacer un poco lo que nos ha dicho nuestro compi. Pero vamos a atacar los DF-110. Voy yo solo, o sea que... Me van a calentar. Sí, estoy de acuerdo. Atacando. Te lo agradezco. Me corre más que yo, cabrón. Me cago en la puta, esto es dejo aquí al lado. Vale, ayuda. Sí. ¿Queda uno? No. Despertándome. Destruidlos. Repito, destruidlos. Vamos, seguidme. A destruirles. Destruir. Sí, eliminando. Estoy atacando. De acuerdo, entesido. Vamos, atacad. Vamos a por las cazas. Está muy alto ese tío, ¿no? Ahora cojo yo creo, ¿eh? Vale, no he hecho falta. Genial. Destruid. Hasta el vero, ¿no? Yo sigo con ellos, pues parece que ellos saben juzgar este mapa y yo no tengo ni puta idea. Así que, ¿eh? De hecho, ¿me he sacado algo? Bueno, dos ayudas, ¿eh? ¿Eh? Veo a alguien. Está muy alto, ¿eh? Yo no llego. Mi compañero. Sí. Mi compañero, sí. A estas alturas, vale, cae. Este avión no rinde, ¿eh? Si os dais cuenta, no puedo ni ascender, ni subir correctamente. O sea, no se desempeña bien a 4.500. Eso que son destructores, ¿no? Contra eso no puedo hacer nada, es que no es bomba. Ahora que, señores, ¿ahora qué hacemos? Supongo que van a tirar bombas allí. ¡No sé, ya me arde el susto, ¿eh? Oh, mira, me ardo en sus paredes. Imagino que A está tomada ya Exactamente Está ahí abajo, yo no lo veo, pero está ahí abajo Van todos como ansias, fijaos Mira, mira, es ese puntito que se ve ahí delante del P-400 Esta base ha sido destruida Ah, uno de nuestros barcos, supongo Estoy atacando Estamos a 700 kilómetros por hora Estamos a punto de tomar a ya Ahí está Tengo mis compañeros justo debajo de mí ¿Me vi? Tengo que mandar un fuerte compañero Bueno Lo hemos matado ¿Cuántos quedan? Dicen que uno es un bombardero Uno que queda es un bombardero Quedan dos, en verdad ¿Ya? ¿Lo has visto? Encontrarles Vamos a la caza Supongo que estará en base, claro Va para allá Van hacia la base, directamente hacia la base Para rematar al que queda A los dos que quedan Es un poco risky Y ya quiero decir Ganamos Con paciencia ganamos Porque solo quedan dos Nosotros estamos Vamos Casi todos bien Tenemos superioridad aérea Pero por un tubo Es un poco arriesgado Meterse aquí Bueno, pues ante aéreo No van a poner finos Y aquí no está No van a poner finos Y ahora volviendo a la base Aquí no está Y es más, he perdido Pero por venirme hasta aquí He perdido De vista a mi compañero Ahí ya está Yo no lo veo Yo no lo veo al tío ¿Ves? Lo vi Atacando 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 No quedes sin balas, así que, muchacho. La estrella, ¿no? No me jodas que va a aterrizar el cine de puta. Había un destruido. Pues está muy chula esta misión, o sea, está muy chula. Me ha gustado más que... Queda uno, ¿no? Sí. Queda uno, pero que decían antes por el chat que estaba feca. Pero igualmente, si no lo encontramos, da igual. O sea, hemos tomado a... No tengo balas, así que voy a poner volviendo a base. Supongo que podemos aterrizar ahora, ¿eh, na? Voy a recargar. Podríamos de poder. Ya está, cayó el que quedaba. O cayó, o se desconectó. Vamos a ver las estadísticas. Eh, me lo he marcado. Hostia, este avión mola, ¿eh? Este avión mola mucho. Y aguantan, son duros de cojones americanos. Venga, puntos. Venga. Venga. Tan, 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 tan. Bueno, nos lo hemos sacado todo, ¿no? Este, ¿por qué no? Me parece necesaria, cinturón es ofensivo Ah, vale No, esto me ha puesto Ahora Ya puedo poner esto Y eso Y vale, ya está, ahora sí Ahí va, pues Not bad Bueno, pues hasta aquí La batallita de hoy Hasta aquí la batallita de hoy Con el F2A3 Me gusta el avión, eh, me gusta Es duro de cojones, es muy resistente Es muy, muy resistente Bueno, adiós